Hoy miércoles 16 de diciembre, en este Adviento, en el Evangelio según San Lucas, Jesús nos muestra lo que está sucediendo respecto de su persona y las preguntas que los de su tiempo se hacen para saber si es uno o no el Mesías. Juan el Bautista en ese momento está encarcelado y quiere dejar claro ante sus discípulos una cuestión trascendental. Finalmente habrá llegado el Mesías esperado de ser Jesús el enviado definitivo del Padre. El tiempo de la espera habría terminado. En caso contrario, la vida del Bautista y el movimiento espiritual que existía en torno suyo habrían sido un fracaso total. La respuesta que da el Señor Jesús al interrogante de los discípulos de Juan es a la vez un desafío. Juan y sus seguidores tendrán que descifrar los hechos y palabras de Jesús. Ellos mismos podrán desentrañar el misterio. Los gestos de sanación que Jesús realiza favorecen a numerosas personas afectadas de diversas enfermedades. Más aún, el profeta oriundo de Nazaret se concibe como el evangelizador que trae buenas noticias a los pobres. Juan conocía las profecías de Isaías Alderillo y sabría comprenderlo perfectamente. Y uno se pregunta, ¿por qué Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús directamente si él es el Mesías? A mí no me parece que Juan el Bautista duda que él es el Mesías. Él está seguro y ha recibido la confirmación del cielo cuando ha bautizado a Jesús en el Jordán. Ha oído la voz del Padre y la presencia del Espíritu Santo se ha hecho presente para decir delante de todos, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Por tanto, para el Bautista no hay ninguna duda de que Jesús es el Mesías. La duda quizá vendría de sus discípulos. Y por ello, Juan, ya estando encarcelado, les manda, vayan y pregúntenle, para que se queden con la certeza de que él es el Mesías. Entonces, Jesús reacciona de una manera muy clara. Su respuesta es, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Muestra clara de que él es el Mesías, porque la Escritura ha anunciado esto respecto del Mesías, que liberará a todos de la enfermedad, de la opresión, y liberará a todos del pecado. Las palabras de Jesús al final de esto son extraordinariamente importantes. Dichoso el que no se escandalice de mí. El Evangelio es escandalizante, hermanos, porque el Señor nos invita a hacer cosas extraordinarias en todo momento. No solamente a amar al prójimo como a nosotros mismos, sino a amarlo más que a nosotros mismos dando la vida. Nos lleva a amar a los enemigos, a los que los persiguen, a los que no nos quieren, a rezar por ellos y buscar su salvación, a no demandar a nuestros opositores, a si te quitan el manto, dar la túnica, si te pegan en una mejilla, poner la otra, y a vivir de una manera que produce escándalo al mundo, en la oración, en la penitencia, en el sacrificio, en la vivencia auténtica de las virtudes, y cumpliendo constantemente la voluntad de Dios. Esa congruencia en el mundo siempre ha sido escandalizante. El mundo no soporta la virtud. El mundo no soporta la santidad. El mundo no soporta la verdad. El mundo quiere diversión, juego, pasársela bien, comer bien, disfrutar la vida, tener todo, pero no quiere sufrir. Y cuando viene el sufrimiento, lo desconectamos al enfermo. Y cuando viene el sufrimiento, inyéctele para que no sufra. Y que se muera sin sufrir. Pare de sufrir. Es nuestro lema. Y yo les diría que el día que paremos de sufrir, ese día dejamos de ser salvos. Ese día nos vamos a enconchar sobre nosotros mismos y nos vamos a burguesar en nuestras propias comodidades. Y vamos entonces a perder lo más grande que Dios nos ha regalado. La salvación. Nuestra vida inmortal y trascendente. Por eso, hermano, hermana que me escuchas, en este Adviento, ¿qué es lo que más te escandaliza de Jesús? ¿Que nos pida poner la otra mejilla? ¿Que nos pida pedir perdón o perdonar? ¿Que nos pida rezar por nuestros enemigos? ¿O dejarnos despojar cuando tenemos que dejarnos despojar? ¿Y no pelear por aquello que significaría la pérdida de la familia o de los hijos o de los familiares cercanos? ¿No pelear por las cosas materiales? Si eso te pide, si eso nos pide, hay que hacerlo. Él tiene la razón. Porque no estamos aquí para ganarnos el mundo y perder nuestra alma inmortal, sino para ganarlos a todos para la inmortalidad y la grandeza de la vida eterna, incluyéndonos a nosotros mismos. No te escandalices de Jesús y de lo que te pide. Escandalízate, más bien, de lo que te pide el enemigo, que es terrible y funesto para que pierdas tu alma inmortal. No pienses que pasarla bien es tener suerte. Que pasarla bien es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque entonces tendrás en esta vida tu cielo y no habrás arrebatado el cielo como el Señor mismo nos lo ha hecho ver durante toda su predicación y evangelio. En este Adviento mucho tenemos que meditar todos. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué hemos hecho con eso que hemos recibido? ¿Y cómo hemos mostrado a Jesús en nuestras vidas? Porque si nosotros abandonamos a Jesús por nuestros prejuicios, si abandonamos a Jesús porque lo cambiamos por los amores terrenos que no sirven para nada, o cambiamos a Jesús por nuestra comodidad, nos encontraremos habiendo perdido nuestra alma inmortal. Jesús es escándalo para el mundo, pero salvación para nuestras almas. Cuando Jesús se acerca a nosotros y nos muestra la verdad, nos muestra el camino, nos muestra lo que es la verdadera vida, entonces ya nada es escandaloso, es realmente diáfano y nos permite cambiar nuestras vidas, nos permite saber que Él es la verdadera luz que debe iluminar cada instante de nuestra vida, no solamente en el Adviento, sino en todas las circunstancias de nuestra vida. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!